Y es bueno dar buenas noticias de jujeños que triunfan en el mundo, en este caso un equipo de jujeños investigadores han ganado hace pocas horas ayer un concurso en Holanda, en Amsterdam, que tiene que ver con algo ya que se está avanzando mucho en Jujuy como es la extracción, la explotación de litio. Estamos junto a la doctora en química Victoria Flexer y la ingeniera química Valeria Romero. Muy buenas noches, gracias por venir. Gracias por la invitación. Muy buenas noches. Concurso Mentes Brillantes, se llama el que ganaron en Holanda, ¿de qué se trata? Bueno, es un concurso que apuesta a presentar nuevas estrategias para llevar a la realidad un mundo de 100% energías renovables. Entonces, hubo una primera etapa donde se podía votar online, hubo una selección de 10 proyectos, de esos 10 proyectos se seleccionaron 3 finalistas y en el día de ayer fue la etapa final y bueno, ganamos. ¿Cuántos integrantes hay del equipo que vienen trabajando? Sí, en el equipo está, bueno, Ernesto Calvo, el doctor Ernesto Calvo. Que está en Holanda todavía. Sí, todavía está en Holanda y la licenciada Florencia Marchini y unos otros dos. Principalmente tiene que ver con la extracción de litio en salmuera en altura, sería más o menos el proyecto. Sí, es un método electroquímico alternativo al que se realiza en la actualidad, que permite extraer cloro de litio de la salmuera. ¿Cómo surge esta iniciativa de presentar este proyecto? Bueno, el proyecto surge originalmente en Buenos Aires por los dos socios de Buenos Aires, el doctor Calvo y la licenciada Marchini, que ellos patentan un nuevo método de extracción. Ellos lo que hacen es un ensayo a pequeña escala en laboratorio. Pequeña escala quiere decir en un reactor químico que tiene unas dimensiones de unos 40 por 40 por 40 centímetros. Y a partir de eso, como el método a escala laboratorio muestra muy buenos resultados, surge la necesidad de probar ese método a una escala más grande. ¿Por qué? Para extraer litio a escala industrial necesitamos hacerlo en mayor proporción. Entonces, acá entra a jugar el grupo de la UNJU y el trabajo de Valeria en particular, que se ingeniera en desarrollar la ingeniería de un proceso que se conoce. Eso quiere decir tratar de pensar cómo hacer para llevar algo chiquitito a una escala industrial. ¿Esto también favorece al medio ambiente? ¿Es el principal objetivo? Sí, el proceso tiene dos grandes ventajas por encima del proceso tradicional. Una de ellas es que no se produce la evaporación de agua y la otra es que es mucho más rápido. Y eso lo hace amigable el medio ambiente. ¿Se puede implementar esto en Jujuy teniendo en cuenta los dos salares, que ya se está trabajando con el litio? ¿Están trabajando con alguna de las empresas en particular? Por ahora no estamos trabajando con las empresas, todavía estamos en etapa de desarrollo. La idea es que esto se pueda implementar en cualquiera de los salares de la región conocida como el Triángulo del Litio, en Jujuy, en Salta, en Catamarca o en los hermanos Bolivia y Chile, o incluso en los poquitos salares que hay en otros lugares del mundo. Una de las ventajas extra que también hay en este proceso es que es un poco más independiente de la composición de las almueras. Los distintos salares que hay en la puna tienen distintas composiciones químicas. Todos tienen litio, pero no en igual proporción y los otros componentes son distintos. Entonces este método en principio sería mucho más fácil de adaptar de un salar a otro que el método actual. Pero sí, la idea es que en un futuro, no mañana, pero sí en un futuro a mediano plazo, puede implementarse en nuestros salares. ¿Cómo surge la iniciativa de presentarse en este concurso Mentes Brillantes? Y también qué beneficios trae, además del galardón, también lo académico, ¿trae beneficios para ustedes? Sí, bueno, la idea surge inicialmente por parte del director del proyecto, Ernesto Calvo. Y bueno, todos apoyamos a la idea porque era algo muy nuevo para nosotros. El premio que recibimos es un equivalente en soporte técnico, un equivalente a 100.000 dólares en horas de soporte técnico, financiero y comercial. Y para nosotros es importante también destacar, para nosotros es un premio toda esta difusión que se le está dando a nuestro trabajo. Es importante que los noticieros se hable de política, se hable de fútbol, pero también es importante... Y es importante hablar de toda la gente que está haciendo muchísimo trabajo en ciencia, en investigación y en desarrollo tecnológico. No solo en los grandes centros del mundo, la gente muchas veces piensa que la ciencia y la tecnología se hacen en países del primer mundo, en Estados Unidos, en Europa. Algunos se animan a decir, bueno, también se hace ciencia en las ciudades grandes de la Argentina, en Buenos Aires, en Córdoba. También se hace ciencia de calidad en Jujuy. Y los que estamos haciendo ciencia en Jujuy, bueno, vivimos acá, muchos son chicos egresados de la Universidad Nacional de Jujuy y están realizando un trabajo maravilloso. Entonces, este premio también nos sirve a nosotros para mostrar nuestro trabajo. El trabajo, digamos, este trabajo es muy concreto y se muestra, se puede explicar muy fácilmente. Y bueno, también hay un montón de científicos más en la Universidad Nacional de Jujuy trabajando en temáticas que son menos visibles, pero haciendo un trabajo igualmente importante para la sociedad. Esperemos, ¿no? Justamente esto que no haya recortes en lo que es la ecuación universitaria, teniendo en cuenta que hace muchos años vienen con avances en lo que es la tecnología, en el caso de Jujuy, en el litio. Es así, es así. En la UNJU, ¿cómo vienen trabajando con el tema litio? Justamente, el grupo al cual pertenezco, somos becarios de CONICET y, bueno, estamos, formamos parte de lo que es el CIDMEJU, que es el instituto que tiene, pertenece tanto a la Universidad Nacional de Jujuy como al gobierno de la provincia y al CONICET. Entonces, estamos trabajando directamente, tenemos un laboratorio, una facultad y trabajamos directamente vinculados a la facultad, todos en temas relacionados a la temática del litio. ¿Avances en el instituto del litio? Bueno, el instituto del litio es el CIDMEJU que menciona Valeria, el instituto del litio es el nombre coloquial y la buena noticia que tenemos es que se está avanzando a pasos apurados en la finalización de la obra de nuestro edificio definitivo para mudarnos a la ciudad de Palpalá. Es un edificio que va a tener en total casi 5.000 metros cuadrados y donde, bueno, vamos a poder desarrollar todavía más actividades de las que desarrollamos actualmente en el predio de la facultad. Esto es muy importante que se termine este edificio para que, bueno, que más gente se sume a trabajar acá y, bueno, un edificio nuevo también va a ser un incentivo a que venga más gente a sumarse a todas estas estrategias de trabajo. ¿Todo el equipo está trabajando en Jujuy o hay una parte en Buenos Aires y otra en Jujuy durante el año? Nosotros somos un equipo en la parte de química e ingeniería, somos un equipo de unas 12 personas a nivel técnico actualmente, hay gente que se va a ir sumando en los próximos meses y después nosotros tenemos colaboraciones activas con centros de distintos lugares del país. Por ejemplo, este premio es fruto de una colaboración activa con gente de la Universidad de Buenos Aires, también tenemos colaboraciones con gente, colaboraciones y soporte, porque como nosotros somos nuevos nos sirve mucho que nos ayuden. Gente de la Universidad Nacional de La Plata, de la Universidad Nacional de Córdoba y de nuestros vecinos de la Universidad Nacional de Salta. Bueno, muchísimas gracias, felicidades por el premio y hacen extensivo el saludo a todos los profesionales e investigadores que han trabajado, que es un orgullo para la Argentina y en particular para Jujuy, por todo lo que representa y por todo lo que se viene con el tema litio. Muchísimas gracias por la invitación y por darle difusión al tema. Sí, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por haber venido.